Vamos a ver Tiene que ser continua y si es continua puede ser derivable o no puede ser derivable Los puntos donde no es derivable son pico Se llaman pico porque tienen forma de pico Vamos a ver Para que una función sea derivable en un punto tiene que ser continua en un punto Y además que la derivada también sea continua Entonces hay veces que la derivada no es continua Porque si yo te dibujo una función con un pico la tangente aquí es así Y la tangente aquí es así Ya valen distintas cosas, saltaría la derivada Entonces tienen que calcular a y b para que sea continua y derivable Para que sea continua es lo que hemos hecho antes Es decir, límite cuando x tiene aquí el problema es el 1 Por la izquierda de f de x Límite cuando x tiene 1 por la derecha de f de x Y f de 1 1 por la izquierda Da menos 1 Más a menos 7 1 por la derecha 4 menos b F de 1 también sería 4 menos b Pues aquí te sale que menos 1 menos 7 menos 8 más a Tiene que ser igual a 4 menos b ¿Vale? Y por otro lado para que sea derivable La derivada también tiene que ser continua Entonces yo me hago la derivada Y la derivada también tiene que ser continua En el 1 donde tiene problema x cuando tiende a 1 por la izquierda de f' de x Es igual límite Cuando x tiende a 1 por la derecha de f' de x 1 por la izquierda sería menos 2 más a Y 1 por la derecha sería 4 Y me queda otra ecuación Que es menos 2a más 4 Digo menos 2 más a igual a 4 Y de aquí te sale la a Que sería 6 Y si a vale 6 Me vale 6 6 también Si Si 6 Vale